Señor director de la Real Academia, queridos Elena Fermín, queridos amigos, señoras y señores, la Embajada del Perú en España, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se sienten muy honrados y complacidos de poder presentar hoy esta edición de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Yo quiero en primer lugar agradecer, como siempre, la hospitalidad del Instituto Cervantes, una institución muy querida y muy importante para nosotros, agradecer de manera especial la participación de tan distinguidos presentadores que han aceptado estar esta noche con nosotros y, por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes. Vamos a proceder en esta presentación del siguiente modo. Voy a leer yo unas pequeñas palabras introductorias, explicando un poco las características de esta edición. Después hablará el doctor Fermín del Pino Díaz, después se ocupará, tendrá el uso de la palabra, Luis Elena Alcalá y finalmente Darío Villanueva, cerrar el acto. En algún día, no precisado de fines de 1615 o de inicios de 1616, en Lima, capital del por entonces muy extenso virreinato del Perú, Felipe Guamán Poma de Ayala entregaba alguna autoridad virreinal, acaso el propio virrey, un voluminoso manuscrito profusamente ilustrado que dirigía al rey Felipe III bajo el título de Nueva Crónica y Buen Gobierno. El autor declaró tener ochenta años, lo que significa que habría nacido poco después del inicio de la conquista del Perú, 1532. Según Guamán Poma, sus ancestros eran de los mayores señores de estos reinos y su padre fue de los primeros que recibió a los cristianos en Cajamarca. Aunque escasean los datos en torno a su biografía y estaré harto difícil rastrearla con detenimiento, Guamán Poma habría sido escribano e intérprete, especialmente durante la campaña de estripación de idolatrías, y mantuvo una estrecha y conflictiva relación con el mercedario Martín de Murúa, cuya historia del Perú ilustraría también. Al entregar su obra en Lima, donde al parecer imaginó que podía encontrar al propio monarca español, el autor esperaba verla impresa y difundida pronto. El manuscrito debió emprender el largo viaje a España en 1616 o poco más tarde. En adelante entramos por medio siglo en el terreno de las suposiciones, pues no hay aún pruebas concluyentes lo sucedido con el mismo. Según el notable historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, en algún momento pudo haber llegado a manos del conde duque de Olivares, válido, como sabemos, de Felipe IV, cuya biblioteca fue rematada décadas más tarde. Un embajador danés podría haberlo adquirido en Madrid a mediados del siglo XVII, dado que desde 1662 ya formaba parte de las colecciones reales danesas. El manuscrito permanecerá registrado, pero en el olvido, por más de dos siglos. En 1908, el alemán Richard Pitschmann, destacado orientalista y bibliotecario de la Universidad de Gotinga, lo encuentra en la Biblioteca Real de Copenhague y da cuenta de su hallazgo. Citaré aquí a Rolén Adorno, la más reconocida especialista en Guamán Poma, quien ha arrastrado lo que podríamos llamar la última peregrinación del manuscrito. Desde 1908 hasta 1930, dice Adorno, el manuscrito dejó la Biblioteca Real por largos periodos. Fue llevado por Pitschmann a Gotinga para su transcripción y edición. Tras la muerte de Pitschmann, fue devuelto a la Biblioteca Real, pero volvió a Alemania el año 27, dado que los herederos de Pitschmann habían convenido con un académico de la Universidad de Gema que prosiguiera el trabajo. A inicios de 1930, el manuscrito volvió a Copenhague. En 1936, el Instituto de Etnología de París, bajo la dirección de Paul Rivet, sacó a la luz la magnífica edición facsimilar de la obra, que décadas más tarde conocería transcripciones y reproducciones parciales en La Paz, en 1944, Lima, 56, en la Biblioteca Iacucho, a cargo de Franklin Pease, en 1980, en la edición de Murray y Rolén Adorno, publicada ese año en México y reeditada en España en el 98. Hay además una edición digital hecha por la Biblioteca Real de Copenhague, que como dice Adorno, es una de las maravillas de la era de Internet. El manuscrito original tiene 1.188 páginas, entre las que se intercalan 398 dibujos a página entera. Mide 14 por 20 centímetros, de manera que la edición que ahora presentamos, en lo que a tamaño se refiere, es casi igual. En el reino de las letras por el que se interna el cronista, tenemos que contemplar la centralidad de la exposición visual, según afirma Adorno, centralidad en la que confluyen la tradición pictográfica indígena y la tradición occidental tributaria de los grabados e imágenes que entonces circulaban profusamente con claro propósito evangelizador. De ello, por cierto, se ocupará el enalcalá. La edición que ahora presentamos estuvo a cargo del doctor Carlos Araníbar y fue inicialmente publicada por la Biblioteca Nacional del Perú en 2015 por iniciativa de Ramón Mujica, entonces su director. Carlos Araníbar, Lima, 1928-2016, historiador, ensayista, profesor emérito de la Universidad de San Marcos, fue discípulo de Raúl Porras Barrenechea, cuya cátedra sobre cronistas heredó. No me detendré ahora en hacerle el tributo que merece. Baste señalar que fue un maestro auténtico de enciclopédico conocimiento, probada generosidad e impecable prosa. Araníbar tuvo a su cargo la edición de las obras completas del Inca Garcilaso de la Vega, con las que en 2006 el Ministerio de Relaciones Exteriores inició la Biblioteca del Perú Colección Bicentenario y, en paralelo, preparó durante años esta monumental edición de la nueva crónica. Su contenido incluye en el primer tomo una nueva versión palográfica del manuscrito con una serie de índices. El segundo tomo trae una versión modernizada del texto, sin duda la mayor contribución de Araníbar a la difusión de la obra de Guamán Poma. Las mil ochocientas notas que añade dan prueba de su apasionada erudición. El tercer tomo cumple con una promesa que le hiciéramos a Araníbar después de que apareció la primera edición de su obra, donde sólo se reprodujeron las ilustraciones del facsímil. Aquí se reproduce íntegra la edición francesa de 1936. Diré, por último, que los textos quechuas y aymaras fueron traducidos al español por el estudioso José Cárdenas Bunce. El 14 de febrero de 1615, Guamán Poma le escribió una carta al rey desde un pueblo de Huamanga informándole de su manuscrito. Me ha parecido, le decía al monarca, hacer una crónica o historia general de todo lo que he podido venido a saber, que he visto como de lo que he entendido por caciques principales, antiquísimos de estos reinos, que tenían entera relación y noticia de todo de sus antepasados para que quede memoria durante la era del mundo, para que vuestra majestad quede enterado de la verdad de todo y para que mande se acuda al remedio que piden daños tan grandes, pues sólo a vuestra majestad incumbe el mirar por ellos como su rey y señor natural que es de ellos y se duela de sus miserias, calamidades y malos tratamientos. El propósito de su obra no puede ser más explícito. Huamán Poma quería dar testimonio de la historia y la cultura andina e informar al rey de los padecimientos que enfrentaban los naturales a fin de que interviniera a su favor. ¿Cómo organiza Huamán Poma su crónica? Rolén Adorno observa tres niveles. El primero corresponde al título general, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Un segundo nivel subdivide la obra en Nueva Crónica, Conquista y Buen Gobierno. Y un tercero propone, en letras latinas, diez segmentos con sus respectivos capítulos que incluyen la creación o primera edad del mundo, la historia eclesiástica del papado, los orígenes o primera edad de los indios que Dios trajo al nuevo mundo, la quinta edad o historia de los incas, la conquista del Perú, los virreyes y el buen gobierno, la historia jerárquica de la población andina, la historia jerárquica de los españoles, la inspección de ciudades y villas, la lista de los mesones o tambos en el camino real en Caico y los meses y el calendario. Consistente, añade Adorno, con el sistema decimal de organización de la cultura andina, Huamán Poma organizó su obra en su nivel más profundo de acuerdo con el orden de Capartito que encontramos en muchas otras ocasiones en las que tuvo que tomar decisiones creativas para su libro. En su versión modernizada, Araníbar divide el libro en 40 temas o capítulos que permiten entender mejor su riqueza y complejidad y la impronta mestiza que también la asigna. Echémosle sólo un vistazo a la propuesta de Araníbar. El primer capítulo incluye la introducción y las cartas al rey, el segundo se refiere a la creación del mundo de los capas, el tercero a las edades del mundo prehispánico, el cuarto a los incas, etcétera, etcétera. La división de Araníbar concluye con cuatro capítulos de títulos tan sugestivos como del mundo vuelve el autor a su casa, camina el autor, que incluye un extenso diálogo con el corregidor Juan de León, calendario inca meses del año santoral cristiano y por último el breve capítulo cuadragésimo titulado Esta crónica es para todo el mundo, que puede considerarse la reflexión final de la obra. Con ser valioso para el conocimiento del pasado remoto, señala Carlos Araníbar, no es mera diversidad o riqueza temática lo que otorga carácter único a la nueva crónica. Muchos cronistas esmeraron por conjugar variación y amenidad y algunos, como el mestizo cusqueño Garcilaso, lo consiguieron. Pero hay algo que hace distinto a Guamán Poma, es el haber mirado las cosas desde dentro con ojos de indio y no desde afuera, con ojos de español. No es un escritor neutral con a la mano una penosa lista de agravios, sino una voz nativa que responde con denuncias concretas y acusaciones descarnadas. Esta crónica es para todo el mundo, dice como hemos visto a Guamán Poma en las líneas finales de su libro. Y eso es precisamente lo que quiso hacer Carlos Araníbar con esta edición, ponerla al alcance de un mayor número de lectores para que se comprenda lo imprescindible que resulta a todo aquel que se interese por el pasado histórico y el porvenir del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a la Embajada del Perú y al Instituto Cervantes por permitirme participar en esta presentación. Para mí es un compromiso que me supera. No soy quechuista. Tampoco he hecho trabajo de campo en la sierra, lo he hecho en la selva sobre inmigración. Pero me quería ceñir, dado mi dedicación a editar crónicas de indias, a los problemas que Araníbar ha tenido que superar, en particular con esta crónica. Espero no pisar el terreno de mis colegas por los temas editoriales. Pero creo que es necesario justificar los modos de editar en función de la obra que había que editar. He preferido leerle porque si me pongo a hablar no puedo ceñirme a los 15 minutos o 20 minutos que es conveniente que use. Mi énfasis vendrá por una presentación peronista de Araníbar, al que mis colegas quizás no conozcan tanto, así como de una valoración extraordinaria de Oamán. En definitiva, relacionar la importancia y características de la obra con el modo de editarla por Araníbar. Importancia de la obra. Nos encontramos ante la edición final de una obra de importancia excepcional, tanto en la historia peruana como en la española. Me gustaría ser capaz de explicar al público asistente esta importancia doble, así como el mérito de una edición nueva que aborda el problema particular que le afecta a esta obra, que seguramente es causante de su edición tardía y su mensaje poco divulgado. Me refiero al uso de un léxico plurilingüe castellano, quechua y otras lenguas peruanas, que él menciona aunque no usa léxico de esas otras lenguas del Perú, en particular el Aymara, a lo largo de más de un millar de páginas adornado de 400 dibujos en blanco y negro, que es un tercio del total como ya Alonso lo ha avanzado. A ello se suma el empleo de una sintaxis complicada, no solamente por la influencia de la lengua madre del autor, sino porque actualmente se discute su autoría al final de la obra en cuestión. Es decir, incluso tenemos discusión sobre si es el autor, no solo porque se afirme que es otro autor, sino si lo hizo solo o acompañado. Para unos el propio Guamán, que así de ese modo mestizo se nombraba a sí mismo el autor, aunque era hijo de madre y padre indianos, escribió el libro por sí mismo para unos, a pesar de haber pertenecido anteriormente al equipo de doctrineros del canónico de Cusco Cristóbal de Albornoz y el mercedario vasco Martín de Murúa, pero para otros formaba parte de esos dos equipos y luego también de otro que formó él usando escribanos andinos que transformaron su lenguaje un poco más lejos del castellano corriente usado principalmente por el autor. Entenderán a lo largo de mi exposición a qué me refiero. Por otro lado, hay un grupo de investigadores italianos que sostiene tenazmente, acaba de morir este año la líder de ese grupo, Laura Leurenci Minelli, contra toda la academia andinista que Guamán Poma no era más que el autor oficial de la obra, que en realidad procedía en secreto de manos del jesuita mestizo Blas Valera, autor prestigiado por su conocimiento de latín y de historia antigua andina. Da la impresión que estos investigadores notables no conceden a Guamán la capacidad de crear esa obra y deben buscar un jesuita culto para ello. Se parece un poco a la pretensión reciente de un académico francés de atribuir al inteligente Hernán Cortés la verdadera historia de la conquista de la Nueva España que sabemos procede de un soldado, aunque inteligente, como Bernal Díaz. Valera sería ahora un autor cuya obra se conserva completa, la obra de, no la suya que inspiró al Inca, sino la que representamos, aunque con otro nombre y no sería ya el mero inspirador de informes antiguos usados por el Inca. Ya se ve que el mestizo peruano de ascendencia real que se vino a España a casa de sus parientes paternos andaluces a escribir sobre sus parientes maternos, con ayuda de una cultura humanista refinada, compite con un indio peruano, aunque de nombre a sí mismo mestizo, que escribió su obra en el Perú pero la envió al rey de España, Felipe III. Ambos son considerados hoy los príncipes de la literatura peruana y ambos han sido editados por la colección Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Hace dos años tuve ocasión de participar en la presentación de la del Inca. Y en ambos, con el Inca y con Guamán, ha empleado el mismo editor don Carlos Araníbal, el mismo método modernizador, con la pretensión de acercar una obra excelente del pasado al lector actual de cualquier nivel que se trate. Si bien el Inca es considerado por todos y también por Araníbal el príncipe de los ingenios peruanos, como Cervantes lo es en el Parnaso español, la obra de Guamán aquí presentada, la única que se le conoce, es considerada por su editor actual, Araníbal, el libro más importante que se ha escrito en el país. Declaración que fue repetida en las presentaciones y que fue objeto de comentario en la prensa glosando la muerte del autor que tuvo lugar cuatro meses después de esta edición de la biblioteca del Perú. Esta edición es póstuma, es posterior a la muerte del autor. Nueva crónica y buen gobierno, su valor y defecto particular, entre comillas defecto. ¿Cuál es la razón por la que nuestro editor puede considerarla esta obra así de importante y cuál es el mérito particular? Como es muy sabido, esta obra se terminó de redactar hace 1615, que es la última fecha que consta en el mismo libro. De este año disponemos además de una carta personal al rey que ha leído Alonso y no repetiré, descubierta por el investigador Lomba en Villena. Otra vez coinciden el Inca y Guamán en las fechas, 1615, porque ambos vienen a dejar de dar señales de vida en 1616 y ambos dejan que su obra se termine publicando póstuma. En el caso del Inca, la segunda parte de sus comentarios, Córdoba 1617, imprescindible para entender la primera. Para colmo de coincidencias, esta edición de Araníbar, de la colección Bicentenario, salió en octubre del año pasado, más de un año después de la muerte de su editor. Ambos tres, Inca, Guamán y Araníbar, eran conscientes de estar, como diría Cervantes, en la dedicatoria al conde de Lemos de su obra póstuma, Trabajos de Persiles y Segismunda, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Me pregunto si unas obras que se escriben o editan tan al cabo de la vida podemos dejar de concederle una importancia especial. Para este editor es una pena que en el caso de Guamán, una obra trascendente para todos, el propio autor dijo al final de su obra, como también se ha citado por Alonso, esta crónica es para todo el mundo y cristiandad, es una pena que ocurra que la gente del pueblo no la conoce o no la entienda, tal vez debido a la forma en que está escrita, literalmente contradictoria. A ello atribuye que no se le haya dedicado, dice Araníbar, ni una calle ni una plaza en todo el país y que sus ediciones más aceptadas no pasen de ser ediciones para un público selecto. Al contrario del Inca, Arcilaso, cuyas obras no paran de salir editadas y traducidas en varias lenguas como el Quijote y en forma antológica al alcance de cualquiera. Hay hasta estadios de fútbol con el nombre de Garcilaso. Sin embargo, con el caso de Guamán hubo un premio y el locutor llamó al escenario a recibir el premio al propio Guamán Poma de Ayala, lo cual demuestra su falta de divulgación popular. Llevaba razón Araníbar. La impropiedad del caso para Araníbar es que otra vez en contraste con el Inca se trata de una contradicción porque, cito de la página 13 de su presentación, hay algo, frase también citada por Alonso, que hace distinto a Guamán el haber mirado las cosas desde adentro con ojos de indios. Esa voz nativa, claro está, tiene que usar frecuentemente el Quechua y la Aymara tanto en palabras y frases que reclaman ser traducidas y casi todas las ediciones de esta obra llevan un autor-traductor al lado del editor. En el caso de Pís no, pero en el caso de Rolena sí. Curiosamente, esta parte traducida es la más débil de esta edición y de hecho ha sido criticada por Rodolfo Cerón Palomino, que por cierto está en Madrid creo o estaba anteayer. Entre otras cosas porque no están traducidas todas las frases del Quechua y Aymara, no entraré si están bien o mal traducidas. Yo he visto que hay disidencias con la edición de Rolena. Y ahora entramos en un terreno polémico porque el autor, Oman Poma, aprovecha la experiencia acumulada durante 80 años, dice él. Además de la experiencia personal y del uso del Quechua intermitente, la obra está escrita principalmente en castellano y tiene interesantes razonamientos sobre el encuentro intercultural hispano-peruano y sobre todo una considerable erudición en literatura histórica europea, bíblica, de cronistas españoles e incluso de predicadores y de retóricos de Fray Luis de Granada. Así que el punto de vista nativo que quiere destacar nuestro editor se combina también con una conciencia viva de cristiano que reclama a los españoles que cumplan con sus deberes cristianos. El autor está en completo desacuerdo con la complicidad que los caciques andinos han establecido con los invasores cristianos, ambos dibujados como fieras peligrosas, como leones, tigres, zorras, serpientes que oprimen al pobre indio trabajador. Postula que los cargos aristocráticos andinos existentes en la sociedad prehispánica, tanto la incaica como la anterior, que él destaca insistentemente, no deben ser alterados, ni se deben nombrar nuevas autoridades locales porque tienden a colaborar más con el conquistador en el mutuo enriquecimiento. Incluso, y esto es una nota que destacaba el profesor Porras en su estudio detenido del año 48, Guamán Poma detesta el mestizaje que se está produciendo en la sociedad andina colonial, dedicando palabras gruesas a las jóvenes nativas que no rechazan las insinuaciones españolas. No hay nada, aparentemente, que lo ponga más al inca Garcilaso, que se pavoneaba de ser mestizo contra el desprestigio social que veía producirse hacia estos hijos naturales. Más de una vez el inca corrige el término empleado por los cronistas de bastardos, por el de naturales, para referirse a Pizarro, o para otros hijos fuera del matrimonio. En realidad, este hecho inevitable de la mezcla racial, por la escasez de mujeres en la primera generación de españoles llegados a las Indias, estaba muy vigilado y hasta perseguido por las autoridades metropolitanas y por algunas órdenes como los jesuitas que querían defender la República de los Indios y la República de los Españoles como separadas. En realidad, Guamán Poma, en su atribución de la autonomía indiana, es bastante hispano, está de acuerdo con las leyes de Indias. De hecho, es un admirador del virrey Toledo, no cabe más contradicción. Los virreyes aprobaban la concentración de poblados aislados nativos en reducciones mayores, pero insistían en alejarlo de los poblados españoles para no perder una necesaria población tributaria, obvio. Los mestizos no pagaban impuestos como tampoco los esclavos negros. Incluso el matrimonio de españoles e incas de noble estirpe estaba en principio prohibido y la corona patrocinaba el casamiento de españoles con españolas, preferentemente para evitar la formación de una nobleza autónoma, obvio. Por eso se le prohibió al capitán Garcilaso casarse con una pareja real nativa con la que ya llevaba conviviendo nueve años, no parece un amor efímero, madre de lín que hay de una hermana suya, para evitar que surgiera un líder equivalente al revés de Gonzalo Pizarro, de quien Sebastián Garcilaso había sido colaborador estrecho. El propio Guamán tenía un hermano mestizo el padre Martín Ayala, de quien él recibió seguramente instrucción y a quien nombra respetuoso varias veces. Con él recibiría formación en incus con su juventud y de su progenitor el capitán Luis Ábalos de Ayala tomaría su nombre de Plim, su nombre de escritor. La importancia de esta obra que aquí presentamos para la Níbar es que presenta un punto de vista nativo acerca de la historia prehispánica, subrayando etapas anteriores al imperio incaico de modo positivo, al contrario que el inca, que habla de los demás preincas como bárbaros, y al hablar de la etapa hispánica y cristiana recogía la normativa oficial para la buena convivencia de ambos pueblos en un nuevo imperio, que incluía las cuatro partes del mundo bajo el gobierno del rey Felipe. El Tahuantinsuyo de Guamán Poban no es el andino, es todo el universo de Felipe III, señalando a este príncipe las cosas que iban bien o mal en el ámbito andino y ofreciéndose como mediador para el buen fin de ello. Por esto le eran necesarias a Guamán Poma los modos retóricos refinados como los escritores hispanos, religiosos o no, narraban la historia virreinal para convencer al monarca de ser él un buen consejero. Tanto el peruano Porras, maestro personal de Araníbar, de quien era él secretario durante un tiempo, como la profesora norteamericana Rolena Adorno, aquí mencionada, autora que Araníbar reconoce como gran experta en Guamán, se refieren a la considerable erudición terretrada que manifiesta Guamán Poma, familiarizado con autores como Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria o Fray Luis de Granada. Erudición que implica un modo de pensar una ética crítica de la conquista. Creo que el profesor Araníbar insiste más bien en la autonomía de Guamán respecto de esta corriente crítica hispana por declaraciones suyas aparecidas fuera de esta obra, entrevistas periodísticas. Bien es verdad que su maestro Porras era un poco sumario en identificar a Guamán como intelectual confuso, le llamaba Beatría, Beatría en el sentido primitivo, de estadio anterior a la civilización, Beatría de la inteligencia, y se burlaba de sus inflas nobiliarias reiteradas a lo largo de su obra en franca oposición al no reconocimiento judicial de ellas en los pleitos varios que él emprendió. Mientras que Rolena Adorno procura hallar los fundamentos familiares de esta prescripción principesca, un libro suyo se llama Príncipe y Cronista, y el espíritu religioso que manifestaba en la línea alascasiana. Para Rolena, tanto Guamán como Cabeza de Vaca o El Padre de las Casas forman una línea que ella trata en un famoso libro, La Polémica de la Posesión. Lo más importante de su labor es la presentación crítica de esta obra, hoy accesible, online me refiero a Rolena, a cualquier lector, combinando una versión paleográfica con un esclarecimiento de su biografía y sus relaciones de equipo con el cronista mercedero Martín de Murúa. Es la colaboración que ella acepta, no otras como veremos. Tercero y final, modernización y hermenéutica en la nueva crónica y buen gobierno. Creo que nuestro editor toma de uno y otro precursor, de Porras y de Aul Rolena, los elementos necesarios para entronizar a su autor como príncipe de las letras peruanas. Me gustaría terminar ofreciendo una clave secreta que subyace a su proyecto modernizador en esta y otras ediciones. Para empezar, debo reconocer que la clave modernizadora de Arán Ibar deriva de su interés primordialmente historiográfico y no filológico en las crónicas de Indias. Siguiendo a nuestro historiador español, Jiménez de la Espada, editor de Cieza, Betanzos, Pachacuti, Cobo, etc. Arán Ibar comenzó su carrera editorial en 1967 con el Señorío de los Incas, segunda parte de la historia de Cieza. Prosiguiendo en 1990 con una edición parcial de Huamán, donde avanza, que va a modernizar y que sería la clave para entenderlo. En 1991 con una edición completa y modernizada en dos tomos del Inca Garcilaso, la primera parte, seguramente la versión más divulgada hasta ahora de los comentarios, 18 ediciones creo que tiene la del fondo, y en 1995 de la relación de antigüedades de este reino del Perú de Juan de Santa Cruz Pachacuti. También en este caso, como en el actual de Huamán, reunía una versión de la obra paleográfica primero y otra modernizada para poder comprobar en qué interviene él como editor. ¿Cómo se ve? La intención historiográfica y pedagógica del autor, profesor de Historia Antigua del Perú en la Universidad de San Marcos, en lo cual sucedía a Porras, le llevó a preferir adaptar las obras del siglo XVI al lector actual por medio de la modernización. Bien es verdad que su modernización, que yo he apreciado favorablemente en algún estudio mío, y que algunas personalidades como Luis Jaime Cisneros lo han hecho a sí mismos en el boletín 46 de la Academia Peruana de la Lengua, año 2008, se parece bastante a la propuesta por Ignacio Arellano, director del Grupo Griso de la Universidad de Navarra, en el sentido de que las partes gráficas de las ediciones del siglo de oro no son relevantes sin una correspondencia fonética particular. Si no tiene relevancia fonética, no tiene necesidad de ser respetada una edición crítica. Pero que la relevancia de la edición crítica reside en la hermenéutica controlada, en saber lo que el autor quiere decir, no en el respeto paleográfico. En este sentido, los aciertos interpretativos de las ediciones de Araníbar son numerosos en el caso del Inca, de Pachacuti y de Guaman Poma. He podido comprobar varios casos en que las decisiones de nuestro autor en el caso de Garcilaso superan a las de nuestro clásico editor Rosenblatt, la edición de referencia del año 43 y 44. Y en nuestro caso, las propuestas suyas superan, en algunos casos, a las de Rolena Adorno. Incluso, por lo menos, el número infinito de notas, de índices y comparaciones con textos coetáneos hispanos son muy esclarecedores de los problemas interpretativos involucrados en esta edición. Es decir, ¿a qué se refiere el autor? ¿Cómo esas mismas frases están siendo empleadas por autores contemporáneos? De diverso tipo, todos los cuales ha manejado el editor. Pero hay, y termino, una superioridad de la modernización de Guaman Poma en manos de Araníbar, de la que carece la profesora Adorno y es la hipótesis sostenida por el traductor de quechua, José Cárdenas Bunsen, en su tesis de licenciatura de la Universidad Católica de Lima, titulada La redacción de la nueva crónica y buen gobierno, año 98, cuyo resultado abreviado se publicó en notas filológicas para la génesis de la nueva crónica y buen gobierno italiano en la edición de Francesca Cantú del grupo italiano que intenta asociar la obra de Guaman con Bras Valera. Es el primer artículo, donde prueba de modo irrefutable que Guaman Poma usó dos escribanos, algunos de los cuales ateró la fonética de su dictado en sentido de volver más andino el sonido de palabras y frases, frases que literalmente estaban tomadas de la Biblia o de escritores coetanos españoles y que era imposible escribirlas de otra manera. Esta tesis no es mencionada en la edición de Araníbar porque fue empleada por los profesores italianos antes aludidos, partidarios de atribuir a Blas Valera la autoría de la nueva crónica, bajo el argumento grosero, creo yo, intelectualmente hablando, de que Guaman no había escrito materialmente en su obra porque usó escribanos. No comprendo cómo puede firmarse una tesis con esa tendencia. Esa hipótesis de Bunsen de los errores de dictado subyace en las numerosas notas, tomo 1, páginas 587, 596, que preceden a los índices de Araníbar de la versión paleográfica, el tomo 1, en la que se dice escuetamente y casi un centenar de veces, error de copia, lapso del conista, fallo del copista, que no ha explicado la introducción. ¿Cómo es que hay un copista? Es básico en una edición crítica demostrarlo. La doctora Adorno consideró que esta tesis de su alumno querido, a quien invitó cuatro años a Yale después de su tesis, que no se publicase y que dedicó al padre a las casas, no a Guaman Poma, favorecía la causa de sus enemigos italianos con quienes en la discusión ha subido de tono, porque lo que suscribe la comunidad andinista bajo su liderazgo es que las razones italianas para sostener la autoría de Blas Valera de la nueva crónica se basan finalmente en manuscritos falsos. Manuscritos que sostienen la cesión de autor documentalmente autorizada, con fecha posterior a la muerte de Guaman Poma, y las claves alfabéticas para él los quipus, imposible para un lector de quipus que sea alfabético, que contradice todo el estado de la cuestión compartido por la comunidad andinista. Nunca han mostrado a la luz estos manuscritos para poder contrastarlos. Por esa razón, una tesis que hable de unos escribanos tiene la probabilidad de ser usado en contra de la autoría personal del autor que sostiene la doctora Rolena. El origen de la hipótesis del doctor Bunsen es la sospecha de que es imposible compaginar que la transcripción literal de textos bíblicos o cronísticos identificados fuera de la nueva crónica sea recogida con todo género de animalías castellanas con sistemáticas influencias quechohablantes, anomalías que no se producen en las grafías que son identificadas como de la mano del autor. Él revela que hay dos escribanos y el autor. Y cuando se trata de Guaman Poma con motor, nunca hay estas anomalías quechohablantes o deformaciones por la influencia de su lengua materna. Hay una última razón a favor de la modernización ectótica del texto de Guaman y es la enorme sofisticación intelectual y de razonamientos críticos sobre la relación intercultural hispano-andina que contiene la obra. Incluso, aunque pudiéramos atribuir al autor la fonetización y sintaxis quechuisante en un texto castellano, me parece legítimo corregir la escritura gráfica para impedir que el lector medio se pierda el discurso consciente del autor. Lo que quiere decir, dirigido a un lector real, castellano, el rey. Es bien sabido, por ejemplo, la insignificancia fonética que he hecho de la oposición castellana vocálica EI y OU, lo cual no nos autorizaría a devolver la oposición significativa original que el autor quiso, pero que el oído no castellano eliminó. No se trata hoy, según creo entender, y termino, siguiendo los consejos ectóticos de la escuela de Griso, de reproducir la pronunciación andina de un texto castellano especialmente complejo, lleno de matices, sarcasmos e ironías que con tanta fidelidad gráfica perderíamos, sino de captar la intención explícita por parte del autor de comunicar al lector cristiano un informe genuino y una argumentación crítica de la convivencia ocurrida en su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación también a la embajada, al Instituto Cervantes. Yo estoy aquí realmente en calidad de mi disciplina, que es la historia del arte. Estoy aquí un poco para hablar de los dibujos y sobre todo para quizás felicitar, recalcar la importancia de este tercer volumen, porque, como se ha dicho también en la presentación, desde 1936 no se había vuelto a ofrecer un facsímil de las dos partes que componen Waman Poma, que son 400 o casi 400 dibujos, además de mil páginas de texto. Entonces, esto es algo que hay que felicitar, es muy importante, es el volumen al final que nos invita, yo creo, de los tres, especialistas y no especialistas, a mirar y a ver y a pensar de otra manera sobre las imágenes. Y es importante, yo creo, recalcar esto porque la verdad es que mi impresión en general desde la historia del arte es que Waman Poma tiene una bibliografía enorme, hay muchísimas personas que necesitan estudiarlo, hay estudios desde todos los puntos de vista imaginables, es decir, sobre todo antropología, etnografía, historia colonial, pero también esa historia de la medicina, de las plantas, de las ciudades, semiótica, etcétera. Y todavía tengo la impresión que son menos la cantidad de estudios sobre esos 400 dibujos. Esto también tiene algo que ver con el desarrollo de las disciplinas y que esos estudios de cultura visual son más recientes. Pero también creo que es en parte el resultado de lo que está a la mano, lo que está disponible para la comunidad académica y es verdad que a veces se ha publicado solo parcialmente a Waman Poma sin los dibujos. Entonces la consecuencia puede ser en parte que conocemos muy bien y creo que la presentación del doctor Fermín del Pino nos ilustra en toda la complejidad, el problema de Waman Poma como autor, el Waman Poma como autor de palabras, de texto, y todavía creo que tenemos que trabajar más o acercarnos más a lo que nos ofrece este volumen tercero que es el universo visual de Waman Poma y esa otra parte de su autoría. Entonces realmente es cierto que la Nueva Corónica es un texto único, lo es por muchas razones, pero lo es también porque tiene tantos dibujos. Y esto es una anomalía dentro de la edad moderna. No es nada normal que una crónica histórica escrita en el siglo XVI, principios del XVII, tenga más que unos cuantas estampas cuando llega a la imprenta o unos cuantos dibujos por el coste que eso significaba. Y desde luego una de las muchas preguntas que si lo tuviéramos aquí sentado a mí me gustaría hacer a Waman Poma de Ayala es qué tenía en mente y cómo pensaba poder llevar esto a la imprenta con sus casi 400 ilustraciones. Ese es un problema práctico y no lo podemos abordar, pero lo que sí queda claro, lo que sí nos indica ese aparato visual es que para él las imágenes importan mucho, los dibujos, y yo diría que él las está usando como parte de su discurso y como parte de su argumento. Y Waman Poma es alguien que piensa en imágenes y es perfectamente o muy consciente del papel persuasivo de la imagen. Así que perdonad porque use un cliché, pero de alguna manera creo que estaría de acuerdo en que una imagen vale más que mil palabras a veces. Entonces, con esta nueva edición, con estos tres volúmenes, realmente creo que tenemos un Waman Poma más completo a nuestro alcance y ese universo visual. Por supuesto, es verdad que igual que hay que saber o tener unas claves, unos índices para saber leer a Waman Poma con todas las dificultades lingüísticas que acarrea, también es verdad que hay que saber mirar estos dibujos. Y a menudo se ha dicho que son muy naif, que son muy sencillos, que son poco originales porque algunas composiciones se repiten y que evidentemente no es un artista. Yo creo que tenemos que partir de la base de que evidentemente no es un artista, ni era esa su preocupación, ni era esa su formación. Pero también tenemos que tener cuidado y ser conscientes que la simplicidad de la forma no quiere decir que haya un pensamiento simple ahí, ni mucho menos. Están muy pensadas estos dibujos y esto es lo fascinante para los que nos dedicamos al mundo visual de los virreinatos, lo que hace a Waman Poma tan atractivo. Entonces, creo que hay que verlo como uno de los grandes artistas gráficos, con una especie de denuncia social ahí a través de la imagen como incluso vemos hoy en los periódicos, en algunos artistas gráficos. Y simplemente quiero daros un par de ejemplos de lo que quiero decir en cuanto a cómo es sofisticado es. En realidad, estos dibujos son, aparte de que parezcan simplistas solo con estas líneas negras. Las imágenes yo creo que para él las usa de muchas maneras distintas. Y desde luego es un experto en estrategias de persuasión visual. Sería alguien para invitar a un máster sobre comunicación y publicidad, ni una campaña de publicidad. Pero dejando a los anacronismos de lado, realmente aprendió de los mejores, aprendió de los misioneros en cuanto a cómo usar las imágenes. Y una de sus estrategias es la de la repetición y la de acumular composiciones que efectivamente son parecidas. Y esto, que a veces se ha visto como una falta de originalidad, yo creo que realmente es algo deliberado, absolutamente deliberado, porque entiende que esto incide en el argumento. Y quizás el ejemplo más llamativo de este recurso en los dibujos de Huampoma son la cantidad, el elevado número de dibujos que hay sobre castigos corporales. Es decir, la cantidad de escenas en las que un sacerdote, unos frailes, unos alcaldes, pero también puede ser un capataz en una mina negro, o puede ser incluso el maestro de coro indígena que está azotando a los niños, a sus pupilos, o mujeres que están pegando a otras mujeres. Hay muchas escenas de este tema y yo creo que eso es deliberado. Al final es terrible, es desgarrador. Y lo es en parte por el efecto que nos causa esa acumulación, esa repetición, no solo porque el tema está ahí. Y consigue, con los dibujos, hacer lo que está intentando hacer su texto, que es esta denuncia, o en parte lo que quiere hacer, porque es un texto muy complejo con muchísimos temas, y llamar la atención al rey sobre ese desequilibrio social y esa necesidad de un buen gobierno. En cierto sentido, a veces me pregunto si dentro de lo que él ideó, él o el equipo para este texto, no le parecía que si uno no lo leyese, no pasaba nada, porque podías ver todos los dibujos y en su gran sentido de organización, porque también importa dónde los coloca y cómo los coloca, que viene antes o después, tenemos una especie de historia universal, paralela a lo de su texto y funciona. Al final cala el mensaje solo con los dibujos, aunque evidentemente hace falta mucho más. Hace falta lo demás porque hay otros momentos en que sí que el dibujo que utiliza es único. Y en esos casos, a menudo, son dibujos muy agudos, muy inteligentes, compositivamente, en que lo que está jugando con la relación entre texto e imagen. Y es muy hábil a la hora de apropiarse de una cultura visual que ha aprendido, que ha asimilado para sus propios fines. Y también me gustaría daros un ejemplo y no alargarme mucho. Creo que es el tercer o cuarto dibujo aquí, y es importante que sea el tercero o el cuarto, es una escena que nos recuerda, a cualquiera que lo vea, recuerda a la anunciación de la Virgen. A cualquiera que lo vea, esto parece una anunciación. Es una escena en la que está hablando justamente del ermitaño, su maestro, Martín de Ayala, que es mestizo, que la admiraba mucho. Y aparece una habitación donde hay una ventana abierta, parece entrar el Espíritu Santo, una paloma, igual que en una anunciación. Martín de Ayala está arrodillado, él sería un poco el equivalente de la Virgen, ahí decorosamente con un rosario en la mano, recibiendo un mensaje del que tendría que ser San Gabriel. Pero su San Gabriel es el Inca, es uno de los emperadores del Inca, detrás de su colla también con un rosario en las manos. Es decir, que ha cogido la idea de la anunciación de la Virgen y la ha transformado, la han dianizado, y sobre todo lo que es curioso es por qué está esto aquí cuando el texto no habla de esta escena. El texto es uno de sus primeros prólogos, en que además en este orden me parece muy interesante que la primera escena es la coronación de la Virgen, la segunda es la creación de Adán y Eva, y esta es la tercera. Y después ya seguirá otra vez el arca de Noé, pero ha metido este capítulo aquí, de una supuesta anunciación, pero es un poco la llegada del cristianismo a los Andes, esa idea de que las poblaciones estaban predispuestas a recibir el cristianismo, y el mensajero no es un misionero, es el Inca mismo, y no es un español. Entonces, esos son esos tipos de cosas, manipulaciones que hace muy hábilmente Juan Poma con las imágenes y que a veces no dicen cosas que no dicen el texto, cosas que no se atreve a decir en el texto, a veces son más fuertes en sus dibujos, o a veces simplemente son discursos paralelos, no son simplemente ilustraciones de lo que dice el texto. Así que, bueno, yo os invito a los, creo que aquí hay un público muy conocedor de Juan Poma, pero desde luego vale la pena volver a sus dibujos de esta óptica de la cultura visual y también desde esta óptica de trabajar un poco con la idea de sus fuentes. Evidentemente no es una persona aislada, tiene un bagaje visual. Y lo interesante de recuperar e indagar un poco cómo ha usado estos modelos no es de restarle la originalidad en absoluto, es lo contrario. Y además creo que es importante porque queda poco patrimonio peruano del virreinato del Perú de estas décadas, del siglo XVI, principios del siglo XVII, quedan muy pocas pinturas, quedan poquísimas esculturas, no queda. Entonces, Juan Poma indirectamente a través de estos dibujos lo que nos ofrece es una vendana hacia un universo visual y el proceso de asimilación y transformación también de fuentes que hemos perdido, en cierto sentido. Así que nada más. Me sumo a las felicitaciones a la Biblioteca Nacional y a mis relaciones exteriores del Perú porque parece maravilloso que ha habido este compromiso en sacar tres volúmenes de un mismo manuscrito. Esto no es algo que hoy en día se hace mucho, no lo hacen las editoriales y creo que es importantísimo. Y desde luego también recordar, yo nunca lo conocí, al doctor Carlos Araníbar y que haya llevado esto a cabo y que haya podido terminar. Sobre todo, me parece que en la introducción que escribe y lo has mencionado también, su pasión y su interés porque esto llegara a más personas y que se divulgara y se conociera mejor. Yo creo que estoy convencida que es en parte ese aparato gráfico, esos dibujos, lo que pueden tener mucho con lograr esa meta suya y que más gente lo conozca. No solo por lo fascinante que son los dibujos, sino porque realmente vivimos en un mundo muy visual. Y yo creo que lo visual realmente nos puede conectar con el pasado de una manera muy potente y Juan Puma eso lo sabía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Yo me encuentro muy feliz de escuchar estas intervenciones tan ilustrativas acerca de un auténtico monumento editorial, histórico e intelectual como es esta edición que hoy presentamos. Y también, feliz por haber sido convocado, me siento feliz a dos carrillos porque, por una parte, en las satisfacciones mayores que se me pueden atribuir por mis trabajos de los últimos tiempos, está la de dirigir la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es decir, esa red maravillosa que ninguna otra lengua tiene de 23 academias que en distintos países, incluidos los Estados Unidos, defienden la unidad de un idioma que todos compartimos y que necesita, eso sí, contar con referencias claras de cómo esa unidad se fue consolidando, se fue gestando a través de una historia enormemente conflictiva. Eso no cabe ninguna duda. La edición de Felipe Guamán Poma de Ayala contribuye a asentar la idea que todos debemos compartir de que la historia del mundo hispánico fue una historia de violencia, de tensión, de sumisión, pero también fue una historia de la que ha quedado, en fin, esa herencia de una comunidad de 575 millones de hispanohablantes que nos podemos entender perfectamente los unos con los otros a partir de una lengua común, lo que no significa uniformidad, sino diversidad. Esa sería, por lo tanto, la primera de mis satisfacciones, la satisfacción como representante de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por haber sido convocado a esta presentación. Pero la segunda me toca mucho más de cerca porque viene de antes de que yo tuviera esa responsabilidad y que seguirá cuando termine de tenerla, que es la satisfacción de un filólogo. Un filólogo, ante esta obra, tiene que quitarse el sombrero. Es una obra, repito el adjetivo, verdaderamente monumental. Vaya mi encendida y sincera felicitación al Gobierno del Perú, a su Ministerio de Relaciones Exteriores, por haber tomado esta iniciativa cuando el centenario de la fecha en la que se supone que terminó la redacción de la obra, en 1615, en 2015, y por esta realización última que, por supuesto, debemos a Carlos Araníbar, que ya no está entre nosotros, pero que merece todo nuestro reconocimiento. Ya se ha dicho que, siendo uno el libro, ha dado de sí el fruto de tres magníficos volúmenes que constituyen una auténtica enciclopedia de muchas cosas a la vez a las que luego brevemente me referiré. Yo, como filólogo, estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, en el tratamiento del texto original en tres líneas. Una, la transcripción paleográfica del texto, que significa poner en signos, en grafemas de hoy, lo que se escribió entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Luego, por supuesto, también la edición facsimilar, que habla por sí misma, es la reproducción exacta, fotográfica, de lo que fue aquel manuscrito enorme. Pero luego también hay otro componente no menos importante. Yo incluso diría que con una importancia añadida, que es la modernización del texto. Y aquí quizás haya algunos compañeros de profesión filológica que desde una actitud muy purista critiquen determinadas formas de modernización. Yo no comparto en modo alguno esas suspicacias. Creo que la modernización está hecha con rigor, está hecha con respeto al texto, que no tiene ningún propósito de manipulación, que es lo peor que podría ocurrir, y que gracias a la modernización muchos lectores de hoy que no tienen formación filológica podrán leer lo que Felipe Guamán Poma de Ayala escribió en su día. Y lo escribió probablemente pensando en un destinatario casi diríamos único. Este es un texto que tiene una condición muy especial. Parece escrito como una gran carta de relación y más cosas con un destinatario que era Felipe III. No está pensado tanto aparentemente, aunque yo creo que sí, por supuesto, siempre se podría pensar que el autor contaba con tener otro tipo de lectores, pero, en fin, el destinatario, el narratario, por decirlo en términos de la teoría literaria de este texto era precisamente el rey, nada más y nada menos que la católica sacra y real majestad a la que Felipe Guamán Poma de Ayala continuamente invoca y apostrofa. Tanto es así que visto desde hoy nos parece que lo hace con un deje irónico. Y quizás no sea tan irónico esa repetición de la fórmula tan grandilocuente de la católica sacra y real majestad. En otros momentos a Felipe III le llama el rey del mundo, pero también le llama el rey inca y esto es interesante desde la posición particular que creo Felipe Guamán Poma de Ayala tenía. Por lo tanto, mi felicitación realmente muy sincera como filólogo a esta iniciativa del gobierno del Perú y mi satisfacción por poder participar en esta presentación en el Instituto Cervantes que es una de las grandes tribunas que tenemos para manifestar esa connivencia de todos los hispanohablantes dándole el valor que merecen a las obras que realmente nos identifican y que construyen nuestra comunidad de manera además clara, sincera y directa con las sombras y con las luces de lo que ha sido nuestra conflictiva y al mismo tiempo productiva historia en común. Es una obra verdaderamente enciclopédica porque aparte de la tarea de la transcripción paleográfica de la modernización del cuidado de la edición facsimilar Carlos Araníbar nos añade unos índices extraordinariamente útiles desde el punto de vista lingüístico hay unos índices de sustantivos de adjetivos también de topónimos de palabras onomasilológicas de dobletes etcétera ahí los eruditos o los investigadores tienen ya facilitado el trabajo de encontrar aquello que les pueda interesar en una fuente de primera mano como es esta y también está la cuestión de las transcripciones de los textos quechuas y aymaras preferentemente todo ello se encierra en esta joya enciclopédica repito de los tres volúmenes que hoy presentamos esto es el valor primero que yo destaco el valor informativo y erudito que la obra tiene efectivamente Felipe Oman Lopoma de Ayala incorpora en su manuscrito muchísimas informaciones acerca de las ciudades de los lugares de la geografía de Perú de las prácticas y costumbres de sus habitantes y todo ello enriquecido claro está por ese aparato gráfico que ha sido tan precisa y magníficamente glosado aquí pero sobre esto yo quisiera mencionar otros aportes transversales de la obra por ejemplo el lingüístico evidentemente Felipe Oman Poma de Ayala nace en una comunidad no con una lengua propia sino con varias lenguas propias él llega a mencionar hasta 15 evidentemente el quechua el aymara y el chincha y suyo son las predominantes pero en fin el espectro lingüístico abarca mucho más y luego está por supuesto la lengua castellana y el resultado es el indicio de algo prodigioso y al mismo tiempo característico de lenguas como la nuestra en el sentido más enriquecedor que le podamos dar a la palabra efectivamente cuando un idioma entra en contacto con otros y ese contacto produce una osmosis creativa el idioma que recibe mejora y se potencia de manera extraordinaria en términos expresivos y también en términos literarios y artísticos por ejemplo esto es lo que ocurre si me permiten un caso concreto es lo que le ocurre al inglés con los escritores irlandeses irlanda es un país no muy grande que tiene cinco premios nobel de literatura tiene una lengua que es el gaélico o irlandés pero estos autores a los que me refiero escriben en inglés y escriben un inglés piensen por ejemplo en un Joyce que es un extremo de lo que estoy diciendo absolutamente irreverente un inglés que está manipulado de manera muy creativa de manera en términos en que un inglés nativo de la entraña lingüística de Inglaterra nunca sería capaz de realizar porque perteneciendo a esa comunidad que está en el centro del idioma se tiene un sentido muy sacral de lo que el idioma es en cambio si se pertenece a una periferia y se parte de una situación diglósica se manipula a la lengua metropolitana para enriquecerla esta es la historia del castellano el castellano tuvo esa inmensa suerte es muy curioso se menciona mucho en 1492 la publicación de la gramática de Elio Antonio de Nebrija que coincide además con la llegada de Colón a América pues Nebrija publicó tres años después un vocabulario latino-español aún no había un diccionario español el de Sebastián de Covarrubias es un poco posterior y en ese glosario latino-español aparece la primera palabra americana incorporada al léxico de la lengua castellana que es la palabra canoa tomada de la lengua caribe que además se define en unos términos muy precisos se dice canoa navío de un solo madero que era efectivamente lo que era una canoa bien esto es menos importante de lo que podemos encontrar por ejemplo en el texto que hoy comentamos al fin y al cabo se trata de la inclusión de una palabra tomada de otro idioma no más importante es la actitud de un escritor que manipula la estructura prosódica sintáctica el ritmo interno de la lengua en la que escribe a partir de un sustrato que está muy dentro de él que es el sustrato en este caso yo creo que fundamentalmente del quechua y por lo tanto hablando en términos de valoración lingüística pero también en un espectro de creatividad esta obra es verdaderamente interesantísima por lo que les estoy diciendo el tercer rango a lo que me quiero referir tiene que ver ya con lo más estrictamente literario quizás podamos decir que la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala no es una obra de literatura en el sentido creativo puro no tiene voluntad de ficción eso es evidente más bien tiene una voluntad de testimonio pero el concepto de literatura puede ser muy amplio en fin Winston Churchill recibió el premio Nobel de Literatura y nunca escribió una novela pero lo que me interesa destacar es que en la entraña de este texto hay un planteamiento profundamente literario que es lo que un estudioso ruso de la literatura Mikhail Bakhtin llamaba el dialogismo este es un texto dialógico es un texto en el que el autor dialoga con el rey Felipe III pero lo curioso del caso es que no solo él le dice cosas al rey sino que después hay momentos en que pone en boca del rey preguntas que el rey le hace a él y eso es de una habilidad dialéctica extraordinaria porque cuando el rey le pregunta a Felipe Guamán Puma de Ayala algo evidentemente es algo que Felipe Guamán Puma de Ayala hubiese querido que el rey le preguntara es poner en boca de él por ejemplo el reconocimiento de las sevicias las ofensas las opresiones que los encomendados por el rey para gobernar en el Perú están cometiendo contra los nativos y la cuarta en fin línea de comentario que me sugiere que me ha sugerido la lectura completa de estos tres tomos tiene que ver obviamente con los aspectos de contenido ya he hablado de un contenido documental informativo etcétera pero luego hay otro quizás más interesante para nosotros hoy en día es el pensamiento de una persona que por eso el libro lleva en un momento el título de buen gobierno la pregunta que se hace acerca de lo que está ocurriendo en su patria en su país en el Perú con la llegada de los cristianos con la llegada de los castellanos ahí hay evidentemente una denuncia una denuncia que coincide con lo que estaba ocurriendo en aquel mismo momento por ejemplo con los textos de Fray Bartolomé de las Casas pero no solo con él si me lo permiten yo traería a colación un texto que se acaba de reeditar en una colección que yo dirijo bueno que realmente son dos que es de Álvar Núñez cabeza de vaca los naufragios y los comentarios es rigurosamente coetáneo con Huamán pero quizás con una pequeña diferencia cronológica Álvar Núñez cabeza de vaca nace antes y solo en un tramo compartido de vida de uno y otro se puede decir que son rigurosamente coetáneos pero estamos hablando en todo caso de dos textos que están listos a mediados del siglo XVI y que luego se reedita en los naufragios los naufragios de Álvar Núñez cabeza de vaca son verdaderamente impresionantes él formó parte de una expedición comandada por alguien que en la manera en que llevó la expedición hace honor a su apellido que estoy hablando de Don Pánfilo de Narváez que llegó a las costas de Florida con varios galeones y 300 españoles y diez años después quedaron tres uno de ellos precisamente Álvar Núñez cabeza de vaca después de haber deambulado por Florida y llegando incluso a la costa californiana y acabando en Nueva Galicia en México y allí es muy curioso porque en contra de la imagen del conquistador orgulloso prepotente triunfador Álvar Núñez cabeza de vaca que era un hidalgo castellano que tenía en fin esa prosapia y ese orgullo de los cristianos viejos cuenta todas las miserias y sevicias de que fue objeto como un español perdido en aquellas vastedades que fue sodomizado que fue esclavizado que anduvo desnudo y él dice que como le ocurría a las serpientes cambiaba de piel dos veces al año y que consigue salvar el pellejo o uno de esos pellejos que se le van sustituyendo llegando diez años después de la expedición allá pero lo curioso del caso y eso voy porque es más interesante es que y esto a nosotros nos tiene que asombrar este hombre después de lo que pasó vuelve a España y sigue con el intento de regresar a América es cierto que había detrás de ello un propósito económico él mismo utiliza una expresión que a mí me ha gustado mucho él habla del metal blanco y amarillo es decir la plata y el oro y con esto consigue el nombramiento de adelantado y gobernador del río de la plata entonces se vuelve otra vez en sede en Asunción en Paraguay y baja hasta el río de la plata e intenta poner orden en lo que allí había y menciona algo que también Guamán relata con mucha precisión que son las sevicias sexuales la fornicación obligada de los castellanos con las nativas eso también a Álvar Núñez Cabeza de Vaca le parece algo totalmente inaceptable e intenta corregirlos el resultado es que hay un motín contra él sus propios teóricos súbditos castellanos lo apresan lo encarcelan y lo mandan en un galeón a España en donde por cierto hay un pleito del que sale perdedor pierde toda su fortuna y acaba verdaderamente hundido y humillado por esta historia me refiero a esta cuestión de la fornicación que en el texto de Guamán Poma de Ayala se menciona como una de las agresiones de los castellanos de los cristianos a la población hay también un tratamiento bastante detallado de las condiciones nefandas de las minas en donde la mortandad de los indios es extraordinaria y hay una preocupación de tipo demográfico él viene a decir si perdemos a los indios perdemos el reino es decir que es tal la mortandad que se está produciendo que nos podemos quedar sin la población que sustenta la existencia de un reino que él eso sí parece que no pone en cuestión que le corresponda gobernar a esa católica sacra y real majestad de Felipe III y aquí hay un componente interesantísimo de la obra que es un componente de una cierta filiación utópica muy en la línea de algunos de los textos clásicos del humanismo europeo efectivamente Felipe Guamán Poma de Ayala presenta una posibilidad de gobierno como una utopía pero una utopía razonable que se podría llegar a producir y a realizar para él el buen gobierno sería el mantenimiento de las estructuras sociales y de gobierno nativas y junto a eso aplicar los avances digamos tecnológicos que los españoles llevaban bueno entre ellos está la propia escritura evidentemente ni el Kecha ni el Aumaru Aymara tenían escritura fonética bueno estaba la cuestión de los quipus tan interesantes pero no cabe duda que esa tecnología de la escritura alfabética fue un avance extraordinario y muchas otras cosas más y en un tercer nivel está también la cuestión religiosa es decir él se manifiesta como un cristiano convencido y dentro de esa utopía que él diseña está también la asunción del cristianismo por parte de los peruanos de los nativos con lo que esto también significa la adopción de una determinada cultura que venía de suyo con esto el conjunto es decir la información documental etnográfica etcétera la cuestión de lingüística la estructura literaria dialogística que es fundamental para entender el texto y finalmente el contenido de pensamiento y de denuncia todo ello sumado y armonizado junto a los dibujos hacen de esta obra realmente un testimonio impresionante y de ahí la importancia que tiene el haber conseguido una edición tan espléndida como la que hoy presentamos lo último que voy a decir tómelo a beneficio de inventario en las redes este año ha surgido un hecho verdaderamente curioso que a mí me tiene muy confundido yo no sé si tomármelo en serio o tomármelo en broma y es que un español no diré su nombre ha lanzado a la red y ha tenido un extraordinario éxito una demanda para que se derruya el acueducto de Segovia sobre la idea de que es un monumento a la opresión de los romanos sobre los pueblos iberos entonces él pide que se destruya ese instrumento de recuerdo a todos nosotros aunque es un recuerdo que hay que tener mucha memoria para llegar tan atrás un recuerdo de cómo los romanos las legiones romanas aplastaron a nuestros antepasados los iberos de los que quizás aún conservemos alguna huella genética y de ADN pero incluso va más allá dice que hay que elevar a las Naciones Unidas una protesta formal por lo que significó aquella opresión romana sobre los carpetos betónicos que allí se haga un centro de estudios sobre la opresión e incluso llega a sugerir que se plantee la reivindicación de unas compensaciones económicas de los romanos de hoy a favor de los herederos que yo creo que no será demasiado fácil encontrar los herederos de los iberos que fueron en ese sentido oprimidos bien sinceramente yo esto no sé si es en verdad o en broma pero está pueden mirarlo ustedes si quieren en la red lo que me interesa de esto simplemente es que la historia no ha sido nunca amable la historia ha sido más bien una suma de acontecimientos terribles y el buenismo de pensar en que como dice el refrán se pueden pescar truchas abragas enjutas eso es una quimera la historia ha sido durísima sangrienta terrible tenemos que asumirlo todos y en concreto al leer a Guamán yo pensaba en que lo mejor es tener un testimonio tan claro tan directo escrito en este caso en castellano trufado de elementos de las lenguas nativas de lo que efectivamente entonces ocurrió y que de esta manera unido a otros textos y a otras referencias entre las casas o Álvar Núñez cabeza de vaca nosotros tomamos conciencia de eso y pensemos en todo caso que en el momento actual la conciencia la conciencia de lo que fue no debe de onubilar la creencia en la posibilidad de algo que realmente existe que es un entendimiento a través de la lengua que compartimos y que Guamán Poma de Ayala utilizó de manera tan brillante en la obra que hoy hemos presentado muchas gracias personas. En nombre de la embajada del Perú solamente quiero reiterarle nuestro agradecimiento al Instituto Cervantes y a nuestros distinguidos panelistas por su brillante intervención y quiero engearle Le doy al director del Instituto Cervantes, aquí presente, la edición de Guamán Ponga. Para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias.